Y hablamos de otros temas, porque recordarán ustedes que durante el fin de semana registramos un triste hecho, y es cuando una menor de 15 años fue asesinada, al parecer, por quien sería el excompañero sentimental de su hermana. Pues precisamente durante la noche y la tarde de ayer, más de 2.500 personas salieron a las principales vías, los sectores donde normalmente participaba esta joven, para hacer una oración y también para rechazar estos actos violentos contra las menores. Pues prendieron algunas velas y también pintaron algunos mensajes sobre la vía para rechazar este tipo de hechos. Hablamos con algunos de las personas del sector. Es últimamente que están lastimando mucho a las mujeres por cuestiones, por cualquier cosita, les tiran, les aporrean. No, no es justo así contra la mujer. Pues hay un diálogo, hablar con la persona, pero mire que no terminar con la vida de las mujeres así como le están haciendo.